¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora traemos a Duke, este super carro con el número 70. La verdad está padrísimo este carro que sale exactamente en la escena de Dr. Hudson. Como podemos ver en el blister, viene rotulado con el número 51, que es exactamente en la carrera donde está Dr. Hudson. Todos estos carros que están atrás del blister ya salieron, ya están totalmente a la venta. Ahora, recordemos que desgraciadamente la única manera de poderlos conseguir es en balderas. Veo que otro de nuestros compañeros que también suben videos los han conseguido ahí. Me da mucho gusto que puedan conseguir y sumar sus carros a la colección. Aquí lo tenemos fuera del blister. Como ven, me gusta tener uno atrás que enmarque, que está dentro del blister y otro afuera. La verdad está padrísimo. Como podemos ver en la parte de enfrente, tiene un tipo de defensa para poder evitar las piedras. Porque recordemos que estos coches corrían en pistas llaneras que eran de tierra. Vemos un rin muy sencillo. Ahí se alcanza a ver un tipo mofle. Los rines de carro no tan deportivos, sus salpicaderas. Vean los stickers con los que viene en los costados de este carro. La verdad, está muy bonito. Se ve un carro ya de los años 40, de los 50. En la parte de atrás está rotulado con el número 70. Vemos que se ven como unos puntos color gris. Son como remaches de la lámina, haciendo referencia que está reforzado. También en el cofre vemos que trae un tipo listón como para agarrar el cofre. Recordemos que son carros que corrían a alta velocidad. Y que obviamente, vean su espejo, está padrísimo. Y son carros que están haciendo referencia de cómo estaban en aquellos tiempos. Recordemos que esta película fue basada en corredores que estuvieron en su época. Y obviamente, todo lo que fue en su momento, pues lo reflejaron en cada uno de los corredores. En la parte de atrás, como siempre vemos que ya está fabricado en Tailandia. Muy bonito el carro, la verdad. Vale la pena. La pintura padrísima. Muy bonita. Aquí no se logra ver el problema de los stickers. Aquí la verdad está muy, muy, muy bien la calidad de estos stickers. Vale la pena la pieza. Si la puedes conseguir, hazlo. No lo dudes porque este va a valer más adelante un buen dinero. Porque son carros difíciles y que son muy cotizados. Muchos les gustan este tipo de carros. Tengo otras personas que también coleccionan y ya están esperando este carro para que esté en sus manos y esté formando parte de su colección. Vale la pena muchísimo. Y ojalá que Mattel nos pueda compartir con más carros antiguos que son de la pista. Hay una ambulancia que también cuando está ahí con Dr. Hudson del público. O sea, va a haber una buena ola de carros porque si vemos la película fue basada en carros de la actualidad, del tiempo de antes. Y bueno, hay muchos carros que creo y no dudo que vayan a sacar Mattel. Así es que hay que estar atentos para que tengamos al día nuestra colección. Pues les dejo este video, espero que haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que mi nuevo video va a ser parte de mi colección. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, compartan, hasta luego. Bye.